Muy bien amigos, bienvenidos. Vamos a comenzar, porque si no, no terminamos. El tema es más o menos amplio. Entonces, pues bienvenidos a nuestra última clase de la unidad número 6. Estamos viendo los cuatro estados sublimes. Y bueno, hoy es nuestra clase de sábado 16 de mayo de 2020. Y hemos estado viendo los cuatro estados sublimes o los cuatro inconmensurables y son cualidades que el Buda nos enseñó en donde practicamos una serie de cualidades supremas, perfectas y que son dignas de los dioses. Esta forma de referirnos a los cuatro inconmensurables, como superiores, sublimes, como solo de los dioses, son solo etiquetas para darnos a entender la magnitud del impacto que pueden tener en nuestras vidas y al mismo tiempo de la dificultad que implica practicar los cuatro estados sublimes en nuestra vida cotidiana. Son muy difíciles porque requieren un factor importantísimo que es constante a lo largo del entrenamiento zen. Y es que este ego gordo, apestoso, gigantesco que nos controla, pues hay que dejarlo de lado un poco, ¿no? Porque en realidad es un estorbo. Es cierto que necesitamos una sana cantidad de ego porque es lo que nos permite arreglarnos, aprender, trabajar, buscarnos una buena vida. Pero se puede salir de control muy fácilmente y lo único que necesites es un pensamiento. Un pensamiento que diga, ¡ah, qué bonito estoy el día de hoy! O soy muy listo o cualquier cosa así, ¿no? Entonces el ego se descarrila y genera caos por todos lados. Entonces son cuatro estados sublimes, no porque precisamente pertenezcan a dioses, los llamamos así porque son difíciles y para darnos una idea de su inmensidad y justo de la disciplina que implica practicarlos. Entonces hemos visto meta. Vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces hemos visto meta. Meta es literal sembrar dentro de nosotros pensamientos de cariño, de amor, de compasión por todos los seres vivos. Al principio cuando empezamos a practicar meta parece artificial porque no es natural para nosotros occidentales el tener cariño por alguien que no conocemos, por alguien que no pertenece a nuestro bando, ¿no? A nuestro equipo o a nuestra familia. Es muy difícil desarrollar sentimientos de compasión por alguien que nos causó daño en el pasado. Y justo eso es lo que lo vuelve pues un estado sublime, ¿no? Porque, o un estado de perfección divina, porque no todo mundo está dispuesto de entrada a dar ese primer paso y luego a practicarlo en la vida cotidiana porque nos dicen por todos lados que tenemos que ganar, tenemos que vencer, el mundo es nuestro, somos los reyes de la creación y toda esta serie de basura de ideas de programación mental que nos hemos implantado que al final nos sale mucho más caro. Y no me refiero a dinero, sino a un costo humano, ¿no? Entonces, practicamos meta educándonos a nosotros mismos a desear benevolencia, buena fortuna, salud, paz y tranquilidad a todos los seres vivos del universo, del multiverso. Y esto es importante decirlo porque a todos los seres vivos implica todos, entendiéndote a ti mismo o a ti misma como un ser vivo más. Y aquí, de entrada, es el primer paso para dejar el ego de lado. Porque si se fijan, cada vez que hemos estado practicando meta los miércoles, que yo sé que han estado practicando conmigo, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando practicamos meta los miércoles, la visualización es que nos miramos a un espejo. Y cuando vemos nuestro reflejo en el espejo, dedicamos las palabras de meta. Pero soy muy cuidadoso en decir que dedicamos estas palabras a ese ser vivo en el espejo. Que es un ser vivo más. Eres tú, pero no eres tú al mismo tiempo. Es decir, cuando hablamos con la persona del espejo, no digo, yo me dedico estas palabras de meta porque yo merezco ser esto, yo merezco aquello, yo... No, sino es que estés libre de todo sufrimiento. Tú, como un externo, ¿no? Sin ego. Porque te estoy viendo, a mi reflejo, le digo, te estoy viendo como un ser vivo más. Y esto es, repito, importantísimo porque desde este momento en nuestra práctica de meta nos estamos sacando del ego y nos estamos viendo como uno más. Entonces, practicamos meta con este corazón abierto y compasivo por todos los seres vivos, desarrollando cariño. Es muy difícil al principio porque no estamos para nada acostumbrados. Nos cuesta muchísimo ver al vecino o ver al de la tienda como un igual a nosotros. Y uno de los propósitos de meta es establecer esta base de igualdad y de equidad por todos los seres vivos. Y lo mismo da una bacteria que un elefante, que un ser humano, que algún ser en otro planeta, ¿no? Si es que hay. Entonces, pero da lo mismo. ¿Por qué? Porque finalmente todo es Buda. Todo es Buda. Entonces, la práctica de meta es importante justo porque dejamos el ego de lado, porque establecemos esta base de igualdad entre nosotros y todos los demás seres del multiverso y porque se siente muy bien, maldición. O sea, se siente increíble desearle benevolencia a los demás, aún siendo alguien que nos haya hecho llorar o alguien que haya causado daño. ¿Por qué? Porque te libera. Te libera. Sentir odio, sentir rencor es muy cansado. Es muy, muy cansado. Nos roba la energía vital, nos roba la sonrisa, nos roba el bienestar. Se convierte en una piedra enorme. Y si vamos coleccionando odios y rencores a lo largo de nuestra vida, jamás vamos a ser libres. Jamás. Deseamos meta con este corazón genuino. Al principio no lo es y sé que cuesta trabajo, pero con constancia se puede lograr. Practicamos meta deseando benevolencia por todos los seres vivos, que todos estén bien, que todos tengan seguridad, que no tengan miedo. Y, por supuesto, esto no significa que la práctica de meta erradique los problemas del universo. Claro que no. no es magia, no es un hechizo, es solamente un ejercicio para cambiar nuestra relación con las cosas que nos rodean, aceptando y abrazando todas las condiciones de la vida. Entonces, lo mismo da la euforia de un concierto que vivir las dificultades de la cuarentena. Da lo mismo. ¿Por qué? Porque son experiencias de la vida. Eso es todo. No son buenas, no son malas, solo son. ¿No? La práctica de meta tiene un montón de niveles en los que es útil y, bueno, esto es solo así como un recordatorio de por qué practicamos meta, ¿no? Nuestro segundo estado sublime es Karuna, que es compasión. Entonces, ya logramos sentir benevolencia por todos los seres vivos. Ok, y este es el siguiente paso. ¿Qué voy a hacer? Hay pobrecito, tiene, una dificultad para poner comida en su mesa y mientras yo estoy comiendo así mis hamburguesas, ¿no? Este, no. Hay necesidad de llevar alimento a otras mesas, lo hago. No puedo solucionar los problemas de hambre en el planeta, eso es cierto, pero si puedo poner un plato de arroz en la mesa de alguien, ¿por qué no? No nos cuesta mucho, pero si tú haces eso y yo también y todos los de esta comunidad lo hacemos y esto se extiende, entonces, pues somos más personas que todos podemos comer, ¿no? Nos ayudamos entre todos. Esta es la base de por qué Avalokiteshvara tiene mil manos. Cada mano somos uno de nosotros, ¿no? Cada mano es un ser vivo ayudando a otro ser. Avalokiteshvara, por más divina y madre perfecta que sea, no puede con todo el trabajo, necesitamos entrarle, necesitamos trabajar y la práctica de Karuna es poner el Dharma en acción. No tenemos que dar todo nuestro dinero o dejar la casa para que se venda y donar ese dinero, no, no, no. Se trata de cuidar a todos los seres vivos y tú eres un ser vivo más. Entonces, cuidas tu integridad, cuidas tu dignidad, cuidas tu seguridad, tu sustento y entonces estás ayudando a los demás porque ya teniendo esta base de seguridad propia, entonces ya puedes extender esta ayuda y no tienes que dar absolutamente todo el dinero del mundo. A veces guardando silencio es más que suficiente. A veces poniendo comida, a veces escuchando, a veces dando consejo o a veces donando tiempo a una organización. Hay quien hace música, hay quien hace arte, ¿no? Entonces, Karuna es todo lo que deseas en meta puesto en acción. Karuna es llevar el Buda Dharma a su última consecuencia que es el servicio a todos los otros seres, ¿no? Y después vimos Mudita que también nos cuesta mucho trabajo. Mudita es el tercer estado sublime y Mudita implica el regocijo, la alegría por la fortuna de los demás. Y nos cuesta mucho trabajo porque, por un lado, la evolución nos ha puesto en este camino en donde la envidia es parte de lo que somos. Necesitamos sentir envidia porque la envidia es buena en el sentido evolutivo. Es gracias a la envidia que una tribu pudo decir estos contrincantes ya lograron entender cómo funciona el fuego. Entonces, bueno, tengo envidia, quiero ver qué es lo que hicieron y entonces, bueno, hago lo posible por también tener fuego en mi tribu. O agua, drenaje o agricultura, ¿no? En ese sentido, en el sentido evolutivo, la envidia es buena, pero en el sentido moderno, la envidia está completamente de sobra y es una gran carga en nuestras espaldas porque no nos permite ser libres, no nos deja avanzar, ¿no? En estos tiempos donde es muy fácil tener mucho y de todo, nos damos cuenta de que deseamos todavía más. Y entonces, ¿ya tienes mucha comida? Ah, pues entonces quieres la receta increíble o quieres el restaurante increíble. ¿Ya has viajado lo suficiente? Ah, pues ahora quieres vacaciones más lejos en un lugar más exótico. Lograste tener pareja a pesar de tu... Ok, iba a decir un chiste muy mal, pero no. Ya tienes pareja a pesar de lo que sea y entonces deseas la pareja del otro o la pareja de la otra, ¿no? Y no paras, ¿no? Ya tienes dos relaciones al mismo tiempo antes que eres una tercera porque eso te hace sentir. Y toda esta fealdad humana, ¿no? Múdita es sentirnos en paz completos y llenos cuando alguien logra cosas, cuando alguien puede obtener cosas porque podemos ver no solo el resultado final sino podemos ver sin apegos y sin juicios todo el camino que le llevó a la persona para tener lo que tiene. y podemos ver lo que se tiene que pagar, lo que se tiene que hacer, el trabajo que involucra, ¿no? No solamente estamos cegados con el yo quiero lo que él tiene, sino él tiene, bueno, porque estudió mucho, él tiene porque, no sé, quizá cometió algunos actos no lícitos y entonces tiene algo que tiene, pero entonces ahí hay un rollo de karma y de vipaca que no quieres involucrarte, ya sabes, como que Múdita es me da alegría lo que tienes pero puedo ver el camino y el esfuerzo que se llevó para que tengas lo que tengas y estoy en paz con eso porque al mismo tiempo Múdita nos vuelve agradecidos con lo que hay, con lo que es, con lo que somos y con lo que tenemos ¿no? Entonces, esta capacidad de alegrarnos por la fortuna de los demás no solo es liberadora sino que en serio nos da alegría sin límites ¿no? Porque sabemos que si el vecino está bien yo también voy a estar bien porque sabemos que si la pareja logra algo y está plena y está rebosante de sabiduría y de contento pues yo voy a estar bien también entonces Múdita nos ayuda también a conectar de manera personal directa con el hecho de que somos la misma cosa si a ti te va bien a mí me va bien así de fácil y esto en tiempos de epidemia lo vemos por todos lados ¿no? Si a China le va bien al resto del mundo le va a ir bien si a México le va bien al resto del mundo le va a ir bien si a España le va bien por consiguiente a todos nos va bien estamos mucho más conectados de lo que imaginamos y cuando practicamos Múdita nos ponemos en este camino de poder verlo de experimentarlo ¿no? de ver las conexiones si te va bien a mí también me va bien y estoy feliz de que sí sea si a mí me va bien a ti te va bien bueno si esta benevolencia funciona pues ¿por qué no nos alegramos entre todos nos impulsamos entre todos ¿no? en lugar de estar repartiendo el mundo en bandos entonces Metakara Múdita son nuestros tres primeros estados sublimes y nos queda el último que se llama Upeka o Upeksha en Pali y a veces es traducido como ecuanimidad sin embargo como todos los términos budistas es un poco más complejo el significado porque así como lo podemos traducir como ecuanimidad también significa mirar más allá o ignorar y aquí hay un poco de de malos malas interpretaciones pero antes de entrar a eso les voy a leer una historia que se llama ¿en serio? o también se puede llamar ¿es así? había una vez un monje llamado Hakuin querido y respetado por el pueblo debido a su trabajo por la comunidad en la villa vivía una joven mujer hija de comerciantes ella se embarazó de su novio quien trabajaba en el mercado de pescados su padre sus padres de la chica enfurecieron al saber la noticia y la presionaron para que revelara el nombre de quien la había deshonrado para proteger la identidad de su novio ella mintió y dijo que el culpable había sido Hakuin el monje del pueblo pasaron los meses y cuando el bebé nació los padres de la mujer lo llevaron ante el monje le dijeron que él era el responsable y dejaron al recién nacido ahí ¿en serio? respondió Hakuin y simplemente aceptó la responsabilidad del niño sin reacciones y sin preguntas el monje no tenía experiencia con bebés pero comenzó de inmediato a atender las necesidades del pequeño procuró un sustento ropa casa educación las demás personas se enojaron mucho con Hakuin por la ofensa y en venganza destrozaron su reputación claro que los comentarios adversos no afectaron a Hakuin y él decidió perdón y él dedicó en cuerpo y alma a la responsabilidad sacar adelante al bebé luego de muchos años la mujer no pudo con los remordimientos y confesó a sus padres el nombre verdadero del padre de su hijo de inmediato los padres fueron a ver a Hakuin se disculparon y se llevaron el bebé o bueno ya era un niño se llevaron el niño mientras se alejaban con el niño por el que Hakuin lo había dado todo él solo se rascó la cabeza y dijo en serio y regresó a trabajar en el campo Upeksha Upeka es una cualidad de los dioses porque solo llega cuando Meta Karuna y Mudita ya están como base en nuestros hábitos cotidianos estos hábitos por supuesto tienen que ser cultivados y desarrollados para poder estar con esta paz que tenía Hakuin este es un cuento terrible porque para nosotros occidentales es si yo estoy educando a un niño de pronto me lo quitas entonces no puede ser y el drama ya sabes pues todo lo que hacemos los occidentales y en general el ser humano no solo se se queda en este continente sino es una condición humana porque inviertes tiempo dinero amor en un niño después se tiene que ir por supuesto que duele el punto es que este cuento me gusta mucho porque demuestra el entrenamiento de Hakuin y lo único que dice es así es bueno pues así es y eso es todo y sigue adelante un paso a la vez en este momento hay que educar a un niño lo educamos en este momento hay enfermedad pues vivo la enfermedad en este momento hay corazón roto hay despedida o hay alegría o hay euforia o hay besos es lo que es así es eso es esta ecuanimidad solo llega después de que metacaruna y mudita son parte de nuestra vida no hay manera de que no suceda porque poco a poco vamos abriendo la conciencia a una percepción mucho más fina de la realidad en donde nuestro ego queda completamente de lado y lo que importa es vivir en este momento poder contemplar las cosas sin apegos sin juicios sin aversiones y suceden cosas muy curiosas cuando puedes mantener la calma la primera es que la vida siempre te pone enfrente en tu nariz un montón de opciones siempre siempre hay opciones para todo el problema es que cuando no actuamos de acuerdo al Dharma estas opciones se cierran y ya no están accesibles para nosotros porque estamos muy metidos en nuestra desesperación pensando en lo mucho que sufro pensando en lo mucho que el universo me debe y entonces no hay salida es cuando nos sentimos acorralados es cuando empieza la desesperación porque no sabemos hacia dónde porque todo está cerrado deja de estar accesible cuando practicamos estos primeros tres estados sublimes es posible entrar a Karuna porque sabes que todo lo que haces todo lo que has hecho y todo lo que te ha sucedido en el pasado te han traído este momento en el tiempo y de aquí en adelante con esta tranquilidad que has cultivado entonces bueno puedes ver las opciones que hay no significa que no se sienta que no se que no sientas tristeza claro que sentimos tristeza por supuesto no significa que no te vuelvas a enojar por supuesto que te enojas no significa que no vuelvas a estar eufórico en un concierto o en una fiesta con los amigos claro que sí sí se puede el punto es que cuando cultivas los estados sublimes te vuelves una persona ecuánime y ecuánime es un término muy particular en el budismo porque ecuanimidad es la auténtica felicidad para un practicante de Zen porque no quieres estar eufórico y alegre todo el tiempo porque también sería muy cansado ¿no? lo que quieres es tener una base de tranquilidad y entonces tener tú la opción de vivir la euforia de un concierto o de una fiesta o de despedirte con todo decoro con toda la tristeza de alguien que se va de este mundo o con alguna relación a la que tienes que decir adiós pero tú decides felicidad es un término particular en budismo porque es una gran palabra para vender libros como vender un libro budista pon la palabra felicidad en la portada y se va a vender como pan caliente si no pregúntele su santidad a Dalai Lama no es que él quiera vender libros él lo que quiere es transmitir el Dharma pero una muy buena manera de jalar a la gente a que compre tu libro y a que entienda es la palabra felicidad porque todo el mundo quiere ser feliz aún las personas más amargadas quieren tocar la felicidad aunque sea por un instante y entonces si te ponen la palabra felicidad junto a Buda pues claro que es ganador es mercadotecnia pura pero es un término que si se usa a veces en ese sentido pero en realidad quizá a lo que se refieren los maestros budistas como Dalai Lama o Mathieu Ricard no es precisamente felicidad de la euforia de la explosión nuclear de estar feliz irradiando y bailando lo que yo creo es que se refieren justo a ecuanimidad porque es esta base de tranquilidad la que te permite elegir hacia donde puedes llevar tus pensamientos y no se trata de controlar las emociones solo se trata de vivir las emociones las emociones llegan nos gusta no es parte de lo que somos es naturaleza humana elemental necesitamos estas emociones el punto es que si has practicado los cuatro estados sublimes entonces cuando llegan las emociones como tu ego está pequeñito y está bajo control eso si lo quieres tener controlado entonces puedes permitir que las emociones lleguen sin que le pongas drama a las mismas porque entonces si se puede convertir en sufrimiento se convierte en duka entonces el dolor de las despedidas solo es pero si empiezas es que me dejó y es la mejor pareja del universo y jamás voy a poder estar con alguien más todos los hombres son iguales pues si por supuesto eso es drama barato que sale caro porque sacrificas toda tu ecuanimidad y toda tu felicidad hacia el futuro entonces quizá la palabra felicidad está mal comprendida en el contexto occidental del budismo porque posiblemente lo que quieren decir es upeksha ecuanimidad y eso es justo lo que queremos cultivar en esta práctica finalmente los cuatro estados sublimes son importantes para la práctica zen porque a pesar de que encontramos los cuatro estados sublimes en el budismo tibetano y en otras escuelas de budismo en el zen nos va a costar trabajo encontrarlo en la literatura encontrar los cuatro estados sublimes quiero decir en la literatura por una razón y una razón importantísima cuando te sientas en sasen los cuatro estados sublimes completos al mismo tiempo se cristalizan en ti pero si no los estudiamos primero pues no sabemos que existen entonces por eso era necesario pasar por esta unidad porque no es que busquemos activamente que esto suceda en nuestro sasen es solo que sasen es un estado sublime por definición es un estado divino por definición ¿por qué? porque es difícil ¿por qué? porque solo los dioses pueden estar en sasen ¿por qué? porque requiere disciplina ¿por qué? porque cuando estás en sasen estás siendo la personificación de meta cuando estás en silencio inmóvil dejas de causar daño no puedes causar daño no hay manera cuando estás inmóvil dejas de consumir recursos naturales cuando estás en silencio dejas de lastimarte lastimarte con palabras y dejas de lastimar con palabras cuando estás sentado en el safu estás siendo compasivo con los demás porque no estás afectando la vida de ninguna manera cuando estás en sasen eres upekha o upeksa porque ves como tus emociones flotan frente a ti y tú voluntariamente decides o bueno tú decides no tomarlas solamente se muestran y flotan y se van los cuatro estados sublimes no los vamos a encontrar en buena parte de la literatura zen porque están implícitos en nuestro tiempo en el safu y por eso son importantes porque dejan de ser relevantes cuando simplemente te sientas en silencio por eso es que sasen es la espina dorsal de nuestra práctica pueden haber un montón de libros pueden haber un montón de videos bonitos en youtube los maestros budistas hablamos demasiado a veces pero es para que quede el mensaje pero en realidad lo único que necesitamos es invitar a la gente a guardar silencio sentarse inmóviles a observar la pared porque en la pared está el universo completo en el safu está el universo y no hay nada que agregar o nada que quitar ¿no? sasen es el estado sublime por definición en donde no solamente los cuatro estados sublimes cristalizan sino todo el dharma completo cuando estás en el safu eres las cuatro nobles verdades cuando estás en el safu eres el noble sendero octuble por esos 20 minutos 10 minutos lo que sea que te puedas sentar diario estás participando y manifestando tu budeidad estás siendo bodhisattva y quizá puedas llegar a entender que tus problemas en el trabajo tus problemas con la familia o con la pareja problemas políticos problemas de salud pública no son diferentes a sasen sasen empieza en el safu pero no termina en el safu tu vida cotidiana es sasen tu vida cotidiana es shikampasa y por eso los cuatro estados sublimos son importantes porque nos da más profundidad para entender la importancia de sasen pensé que no iba a terminar pero sí se pudo gracias dudas que me cuentan amigos déjenme ponerlos a todos para poder verlos listo dudas preguntas que me cuentan mientras ustedes deciden escribir o preguntar yo les tengo que decir que mañana tenemos entrega de material y nos vamos a poner muy cósmicos y posiblemente sea un poco difícil de entender pero vamos a ver a partir de mañana la unidad siete una piedra filosofal importantísima para el budismo zen que es la enseñanza de lo absoluto y lo relativo ya la hemos tocado un poquito antes en el curso uno y ahora en el curso dos un poquito pero vamos a entrar de lleno a ella en la entrega de mañana entonces espero les sea igual de divertido y difícil que lo ha sido para mí Leonardo el término felicidad es muy relativo lo que me hace feliz a mí no te hace feliz a ti pero el término de ecuanimidad es más profundo y real y es compartido por todos los seres vivos es cierto la felicidad para una persona en una tribu del Amazonas definitivo no es lo mismo que para alguien en Canadá o en Estados Unidos pero todos los seres vivos podemos entender el valor de la ecuanimidad cuando las aguas están en calma cuando no te tienes que estar protegiendo ni cuidando de las cosas cuando estás solo en aceptación entonces sí sin duda felicidad es un término que vende muy bien los libros pero que dista mucho de ser solo la euforia y de estar contentos y alegres todo el tiempo no es estar en paz con la vida como es Memo dice debe ser una delgada línea pero ¿en qué momento el cuidado de nosotros mismos se puede volver una excusa para ser egoístas y no aplicar los cuatro inconmensurables? excelente pregunta cuando empiezas a cometer abusos no es lo mismo hacer 20 minutos de ejercicio al día que te mantienen saludable con energía para seguir a pasarte seis horas en el gimnasio porque ya sabes te quieres ver así super guapo eso es un exceso porque entonces se convierte en una piedra que vas cargando y por supuesto no puedes pues no eres libre de poder ayudar a los demás entonces yo creo que esa es la la línea no es lo mismo comer alimentos que te ayuden a tener energía para seguir adelante a atascarte un pastel así del tamaño de mi cabeza o por supuesto no lo necesitas yo creo que eso es el punto fino de cuando se vuelve ego hacemos lo que hacemos para ser útiles a los demás en el momento en el que tenemos más de lo que necesitamos eso es ego por completo Leonardo dice me parece más sano y real buscar la ecuanimidad que la felicidad la vida la vida de en medio como siempre si entiendo lo que dices pero al mismo tiempo la práctica zen es dejar de buscar entonces en el momento en el que vuelves tu práctica a una búsqueda de lo que sea de paz de menos estrés de más sonrisas de quitarte el dolor del pasado en ese momento el zen deja de ser zen y se convierte pues en un ejercicio bonito que puede ser útil sin duda pero si tu práctica zen es en serio entonces pierdes todas las búsquedas y solo te mueves un instante a la vez esta semana en twitter puse un comentario abierto porque una persona me escribió a mi correo me llegan tres cuatro personas al mes queriendo ser monjes por alguna razón bajo mi tutela y muchas personas me dicen que necesitan ordenarse como monjes para sanar su corazón de alguna manera u otra con otras palabras en diferentes situaciones y buscan practicar budismo porque requieren algo del budismo mismo y yo creo que todos llegamos al budismo por una razón egocéntrica queremos sentirnos mejor queremos entender pero ahí el trabajo es poco a poco ir leyendo y trabajar con tu maestro porque el maestro es el que te tiene que decir justo eso que el budismo no tiene nada para ti entonces si en algún punto tu práctica zen se convierte en una búsqueda dejaste de practicar zen he ahí el el detalle ¿no? Erika hola Erika que bueno que estás por aquí nos dice el mundo es el reflejo del estado interno y viceversa porque aquí te va el punto fino y lo vamos a ver la próxima semana en la identidad de lo absoluto relativo el mundo es el reflejo de nuestro estado interno ¿cuál mundo y cuál estado interno? no hay diferencia no hay estado interno que tengas que buscar o cultivar y no hay mundo que quieras buscar o cultivar solo hay Buda ¿ves? solo hay silencio solo hay luz dorada y nos ponemos cósmicos yo les dije están a buen tiempo de abandonar la nave yo solo digo es un punto ok me voy a adelantar un poco la identidad de lo relativo y absoluto es una enseñanza zen importantísima porque justo te dice que no hay diferencia entre interno y externo no hay diferencia entre caliente y frío no hay diferencia entre vida y muerte pero al mismo tiempo si hay diferencia entre caliente y frío si hay diferencia entre mundo externo y mundo interno lo que hacemos nosotros es mantenernos justo en la mitad entendemos que lo que hago es Buda entendemos que Buda es Buda y entendemos que yo soy Buda pero al mismo tiempo tengo que ir a trabajar y tengo que comer y tengo que cuidar de los demás ¿no? se trata de no caer en el mundo interno y no desperdiciar tu existencia en el mundo externo sino buscar el equilibrio es muy curioso pero acabo de dar una charla para mi zenga japonesa sobre esto este es un hexagrama que se llama Li o Ri y es de Li Ching Li Ching es un sistema de adivinación de la antigua China que con el tiempo se convirtió en un sistema filosófico completo parte del taoísmo y este carácter es importantísimo para la práctica del budismo Chan temprano cuando todavía tenía mucha influencia del taoísmo porque el carácter Li son al parecer seis líneas pero en realidad son tres entonces son tres líneas la línea en medio está partida justo a la mitad y después se refleja a sí misma abajo entonces no son seis líneas son solo tres y este carácter es importantísimo porque es la enseñanza completa de la identidad de lo absoluto y relativo entonces la parte de arriba es el mundo externo la parte de abajo es el mundo interior y una se refleja sobre la otra y si le quitas una de las piezas deja de ser el carácter Li deja de estar completo si tú pasas tu existencia mirando hacia el mundo externo te la vas a pasar muy mal porque es ahí donde están las preocupaciones de que se están muriendo las focas del calentamiento global de la economía y de toda la basura que ves en las noticias y si pasas toda tu vida en el mundo interno entonces vas a vivir en angustia y depresión porque no hay nada que cumpla con tu ego entonces ¿qué pasa con este carácter? bueno con este hexagrama es que tanto la parte de arriba como la de abajo se complementan y una no puede existir sin la otra y tu trabajo es permanecer aquí en ella esta es la base de nuestra práctica la identidad de lo absoluto y relativo se trata de entender que no hay diferencia entre externo e interno pero al mismo tiempo nos tenemos que mantener en medio porque tenemos una vida que cuidar tenemos que trabajar tenemos que poner comida en la mesa tenemos que ver Netflix pero al mismo tiempo tenemos una práctica espiritual profunda significativa silenciosa digna y por supuesto elegante creo que ya los mareé con cosas de la próxima semana pero bueno la próxima semana se va a poner todavía peor así que tengan paciencia ¿alguna otra pregunta amigos? sí es 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 muy interesante hablar de lo relativo y absoluto porque es es ahí donde está la base de la ecuanimidad ¿no? si te vas todo es la euforia bueno pues sí se siente muy bien por una semana después empiezas a sacrificar tu salud mental y física y por supuesto espiritual terminas hecho este un trapo viejo ¿no? si te vas todo hacia lo interno pues empiezas a descuidar tu cuerpo y por supuesto a nadie le sirve si estás muerto ¿no? entonces justo nos mantenemos en la mitad entendiendo que todo es Buda pero al mismo tiempo como buenos Budas tenemos que comer ¿Tani? ¿estás apuntando o estás levantando manita para preguntar? ah bueno ok ¿algún valiente más? ¿no? ok finalmente mañana tenemos a Senkai elegí un texto de Dogen que está en Shogogen Puse los datos en el post de el Chocobuda si tienen la versión de Dokshu Villalba es la página 118 me parece y es un texto que habla sobre cómo discutir con los demás el spoiler es no discutimos con los demás pero no le digan a nadie eso lo hablamos mañana muy bien tengan un buen día disfruten mucho hagan algo divertido comen sabroso y nos vemos mañana a las 10 para esa Senkai ok Lore llegaste tarde te perdiste de la plática pero puedes verla después en YouTube gracias los quiero mucho amigos nos vemos mañana oh Tania que bueno que pudiste quedarte un rato bueno toda la la charla se cuiden mucho nos vemos mañana